Hola, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Llegamos al viernes, llegamos al fin de semana. Hace 18 años comenzaba el principio de una nueva era en la televisión regional de Puebla. TV Azteca Puebla abrió su primera emisión un 4 de mayo y desde entonces una aventura trazó la línea del éxito. Y el reto fue bien interesante, fíjate, porque decidimos buscar a chavos recién egresados de universidades, de carreras afines a lo que íbamos a hacer, que tuvieran y cumplieran con perfiles y talentos que nos interesaba encontrar y enseñar a gente a hacer televisión de una nueva manera, de una manera moderna e innovadora. Un reto nada sencillo, más aún cuando se batallaría contra el tiempo y sin los medios tecnológicos modernos. Pero los pilares de esta empresa llegaron con una buena ventaja, las ganas de ser guerreros azteca. Nosotros cuando empezamos recibíamos todavía invitaciones, por ejemplo, vía fax. Nuestra opción para poder concertar entrevistas, para enterarnos de muchas cosas era a través del teléfono fijo. Y hoy eso es completamente diferente, usábamos unos tremendos ladrillos para comunicarnos unos radios enormes. 18 años ha cambiado la vida, pero de una manera vertiginosa. Por ejemplo, cuando iniciamos aquí no había internet, no había teléfonos celulares o empezaba a haber teléfonos celulares, pero no era como ahora. Equipos que tenemos ahora como el teleprompter y todo eso no existían, teníamos que cargarlos a mano. Entonces nuestra forma de hacer síntesis era con periódicos. Entonces imagínate, el mundo se ha transformado de 18 años a la fecha. 18 años que se fueron como el agua entre las manos. Hubo altas y bajas, sonrisas y coberturas desafiantes, pero el timón del barco siempre tuvo rumbo. Satisfacción como tal, ayudar a la gente, que de repente a lo mejor no tiene que comer, está enferma, no la atienden, está perdiendo su patrimonio, a través de nosotros puede recuperarlo, se está cometiendo cualquier tipo de injusticia. Y gracias a Hechos Puebla, gracias también a mucha gente que nos ayuda, bueno, podemos dar ese gran paso. Puebla para mí es mi segunda casa, es el lugar donde paso la mayoría de las horas del día, yo creo que más que en mi casa, más que con mi hijo, con mi familia, se ha convertido mucha gente de aquí en amigos entrañables, en verdaderos hermanos muchas veces, que nos tenemos que apoyar. Lo que tenemos que hacer es seguirnos documentando día a día, así como nos mencionas. Esto no se detiene, aquí estamos porque nos encanta, independientemente de las condiciones, permanecemos aquí porque nos gusta mucho esto. Así que la cosecha sigue dando buenos frutos, y hoy en día TV Azteca Puebla sigue siendo el semillero de nuevas generaciones con visión de futuro, ligado al triunfo, para ir al aire una vez más y llevarle a usted la mejor información. Fernando Morán en las imágenes, Jair Licona reportero, Azteca Noticias.